Hola, buenas chicos y chicos, vamos a ir con la estrategia número 67 llamada finales de cuatro torres, actívese, y bueno es una partida entre Ardeleanu y Basilev en junio en el 96, 1926, dice que ambos bandos tienen una torre activa, pero las blancas la tienen en la séptima fila, con el rey negro potencialmente vulnerable en la última fila. Las blancas deberían investigar la posibilidad y las implicaciones subsiguientes de poner las dos torres en séptima, en la séptima fila, se entiende. La amenaza a su peón F y la perspectiva de dejar salir al rey después de, por ejemplo, este torre 1 de 4, nos llamaría a torre por de 4, torre por de 4, reyes 7, les indica la dirección correcta y su juego ulterior es digno de elogio. En este caso, el blanco opta por esta jugada, esta muy buena jugada que es F5, y aquí tras G por F5, E6, aquí en Palma dos muy buenas jugadas. Vamos a ver por qué, hacen F por E6, si hiciesen torre de P a C8 amenazando al peón de C2, tenemos E por F7 y tras rey F8, G6, y aquí el blanco ya está de alguna forma ganado. ¿Y por qué? Bueno, caso de H por G6, tenemos la jugada torre H1 amenazando a entrar con nuestra torre en la octava y tras torre H4, es la única para intentar pararlo, ¿no? Tenía que entregar la torre, entraríamos, y aquí está la idea, ¿no? Coronar una dama, en este caso, no sé si es lo mejor coronar la dama. Sí, coronar la dama, ¿por qué? Porque hacemos hack también con la torre, coronamos la dama y damos mate, ¿no? Aquí, tras este G6, hemos dicho la línea con H por G6, pero también está la línea con rey G7, tras lo cual seguiría un torre de 8, y tras torre por, torre por, rey por G6, F8 igual a dama, ¿no? Y aquí también estarían ganando. Con lo cual, torre B, C8 no sirve de gran cosa. Entonces, después de E6, deben de comer F por E6. Bueno, ya veis que han entregado dos peones, pero a cambio, bueno, pues han liberado la séptima fila para su torre, ¿no? Torre por H7, recupera un peón, y después de torre B, C8, las negras toplan sus torres. El problema es que el blanco tiene un peón pasado que ya está en sexta. Si aquí hiciesen algo como torre de D a D7, esta es la jugada, sí. Así que ahora las negras, ahora la amenaza de mate en H8 paraliza a las negras, porque tras torre por C2, tendríamos G6, y tras torre C1, jaque, rey A2, torre G1, torre por B7, y aquí el blanco también está ganando, ¿no? Esta línea también es ganadora, este torre de D a D7. Como podéis ver, torre de D a D7, hemos hecho G6, que es buena, o muy buena, y torre de D a D7 también es ganadora. G6, y bueno, aquí después de G6 vamos a ver las líneas, ¿no? Rey F8 es con la que se sigue. Si en este caso hiciesen torre por C2, pues está la línea de torre de A D7 con la misma idea, ¿no? Estamos amenazando al peón de B7 y estamos amenazando colocarnos en F7. ¿Por qué? Porque después de poner la torre en F7, la otra torre amenaza en meterse en H8, ¿no? Y ahí dar mate, con lo cual, totalmente ganado. Si rey G6 también puede hacer, perdón, si rey G6 también puede hacer torre de D4 a C7, ¿no? Intentando cambiar torres o quitarse la presión, pero aquí tenemos este torre de D a D1, y bueno, vamos a ver las dos líneas. En caso de A6, tenemos torre por C7, torre por C7, torre H8, rey D7 y torre aquí. En H7, tras rey C8, torre por C7, rey por C7 y G7, y coronamos, ¿no? Entonces la línea con A6, ya veis que no sirve, es muy mala jugada. También tenemos esta línea con torre E7, tras lo cual, torre H8, el rey se aparta, torre por C8, rey por, y torre H7. Bueno, la idea es apoyar a que el peón avance, ¿no? Tras rey D7, el peón avanza y no se puede parar. Me imagino que alguien más también se preguntará aquí, bueno, algo como, oye, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo qué sé, torre 7, si torre por H7? Porque torre 7 ya lo hemos visto, pues torre por H7. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, pues tendríamos un peón H7 y es difícil evitarlo, ¿no? La siguiente, coronamos, dama. Bueno, ya veis las líneas, diversas líneas que hay en este momento. Entonces, torre 4, C7 no sirve en absoluto, igual que no sirve a torre por C2. Y vamos a ver la principal con rey F8, intentando parar un poco el ataque blanco. Continuamos con torre de D7, dominando la séptima fila y amenazando con dar un mate en H8. Rey G8 para evitarlo. Torre de D7, y ahora viene esta combinación. Tras rey F8, torre por B7, estamos amenazando mate. Rey G8, torre PG7, rey F8, volvemos a amenazar mate con torre por A7. Rey G8, y ahora torre de A a G7, y tras rey F8, tenemos este torre 7. ¿Qué amenazamos? Avanzar el peón. Alguien se preguntó, hombre, ¿por qué no hacemos el hacke? Bueno, si hiciéramos el hacke tampoco llevaría nada, ¿no? Si hiciéramos el hacke en F7, es mucho mejor este torre 7, y aquí, bueno, tienen que hacer rey G8 para evitar este hacke. Si pusiéramos por caso que hacen algo como torre por C2, tenemos G7, y si rey por E7, G8 igual a dama, y aquí salimos ganando, ¿no? Porque hacemos hacke con la torre y la dama coronado en buenas condiciones. Por eso, tras torre E7, rey G8, y ahora torre por E6. Ganamos otro peón. Torre por C2, torre 8. Ahora, con esa desviación, después de torre por E8, rey por C2, y nos hemos quedado con torre y tres peones contra torre y peón, lo cual es totalmente ganador para Blanco, sobre todo por cómo están los peones y la posición de los reyes. Pues bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.